WP Config, Child Theme, WP Cli, Extracto, PHP, Robot.txt, Gutenberg, Codex. La lista es muy amplia y este es el primer episodio de muchos en los que hablaremos de términos y conceptos relacionados a WordPress. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 206 del día miércoles 18 de septiembre del 2019 en Avalos.sv. Hoy la octava clase del curso Crear tu Podcast. En esta clase te voy a enseñar cuáles son y qué beneficios te dan las extensiones gratuitas del plugin Zeruli Simple Podcasting. Cuando vamos comenzando a trabajar con WordPress o nos encontramos que queremos crear este sitio web y nos metemos a la tarea de aprender WordPress, nos vamos encontrando con términos y conceptos totalmente nuevos para nosotros. Y de igual manera, si ya tenemos un tiempo de trabajar, siempre viene bien refrescar conceptos y tener al dedillo esas cosas que las aprendimos, pero quedaron ahí en el baúl de los recuerdos. Con más del 33% de los sitios creados en internet, WordPress está en boca de todos. Y WordPress ahora es el rey de la creación de contenido. Así que si estás aprendiendo o si ya estás trabajando con WordPress, quiero compartirte mi felicitación porque estás en el momento correcto y con el CMS perfecto, que es WordPress. Así que estás en el momento perfecto para especializarte. Y dentro de esta especialización, vamos a entrar en materia con algunos conceptos que vamos a escuchar, que estamos escuchando y que escucharemos a diario. Son 10 y en otro episodio, que no se sabe si será la próxima semana o en 15 días, no se sabe, pero en un próximo episodio, pues ponemos otros 10 y ya estamos. Y vamos así aprendiendo y refrescándonos. Ok, comencemos por el principio CMS, Content Management System, es decir, Sistema de Gestión de Contenido. Este es un software que nos permite crear contenido. Y WordPress es un CMS porque es este software que fácilmente nos permite crear contenido por medio de sitios webs y diferentes tipos de sitios webs, ya sea un blog, ya sea una landing, una página corporativa, un membership site, una tienda electrónica, etcétera, etcétera. Siguiente, WordPress.org. WordPress.org lo debemos de nosotros tener en nuestra mente claro que es tecnología y software. Es decir, es todo ese código, toda esa tecnología que hace posible este CMS, ya. Siguiente, WordPress.com. Este relajo de WordPress.org, WordPress.com, está, estuvo y va a seguir estando. Pero para que tengamos nosotros claro, WordPress.org, software y tecnología. WordPress.com, servicio basado en la tecnología de WordPress.org. Ok, así nos liamos y la tenemos todo más fácil. Hosting, tema recurrente en este podcast. Lo vamos a resumir pronto y rápido diciendo que es el alojamiento donde se colocan los archivos que van a ser accesibles a toda internet. También ya que hablamos de hosting, hablemos en este primer episodio de los dominios. El dominio es el nombre que tiene tu sitio web en internet. Siguiente, servidor web. Servidor web es un software que envía los contenidos a los navegadores de tus usuarios, ya. Ojo, que aquí estoy resumiendo muchísimo. O sea, que estamos hablando, ya. O sea, aquí podríamos hacer un episodio de cada cosa, de cada término. Pero como lo estamos resumiendo solo para que tengamos una idea y para los que ya lo sabemos, pues refresquemos contenido, ya. Así que, ojo, antes que me llueva sobre mojado, lo aclaro. Así que, servidor web. Siguiente, PHP. Lenguaje de programación muy potente que usa WordPress para construir sus sitios web, sus páginas. Ok. Siguiente, base de datos. La base de datos puede ser de diferentes tipos. Pero, normalmente, utilizamos MySQL o MariaDB en nuestro WordPress. Aunque puedes usar cualquier tipo de base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Una base de datos, para que te imagines en tu mente y te hagas este ejercicio de creatividad, es un cajón donde guardas toda la información. Bueno, vamos a cerrar este episodio con dos archivos que son muy famosos y que son vitales dentro de nuestro WordPress. Punto HT Access. ¿Qué es el punto HT Access? Archivo que vas a oír mencionar muchísimo de ahora en adelante en esta andadura dentro de WordPress. El punto HT Access es un archivo donde se guardan todas las configuraciones y personalizaciones adicionales para tu servidor web. Ok. WP-config.php Este es el archivo base para hacer la configuración inicial de WordPress al hacer una instalación manual. Bueno, son 10 términos que debemos de conocer y que tener a mano en nuestro diario de trabajar con WordPress. Que si ya los conoces, si son, estos son los más estándar. Pero siempre viene bien refrescada. Así que, ¿por qué no puse este episodio en un lunes para los que van comenzando con WordPress? ¿Y por qué ahora? Porque no solo hablo de WordPress, sino que nos vamos a meter también con terminología de servidores, de aplicaciones web, etcétera, etcétera. Pero en otros episodios. Y también, como te decía, estos episodios no van a tener un orden particular. Van a volver 10 términos más, pero en futuros episodios. Que simplemente voy a hacer alusión al episodio 2 de tal y le damos, ¿ya? Así que no es, no abro saga, no abro trilogía, no abro nada. Así que ya mañana hablamos de emprender y esas cosas, ¿ok? Bueno, lo que sí te quería preguntar a raíz de este episodio y de los 10 conceptos que ya hablamos es si te interesaría un recopilado de todos estos términos en una sola página, ¿ya? Por ejemplo, glosariowp.com o algo así. Y que aparezca ahí un listado por, con orden alfabético y cada uno de estos conceptos. ¿Te gustaría? Soy todo oídos. Puedes ponerte en contacto conmigo en avalos.sv barra contacto. Y además también comentame si te gustaría que en este glosariowp.com, por decirlo así, sea, haya más información o sea, sí, algo breve, algo así, conciso. O si te gustaría que se incluyera un poco más de texto, un poco más de información, un poco más de chicha de la buena, ¿ok? Así que bueno, soy todo oídos y este episodio lo dejamos hasta aquí, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana hablando de emprender. ¿Con qué? Emprender con WordPress. Hasta mañana. ¡Salud!